¡Criaturas infernales! ¡Muy buenos días! La semana pasada no pude estar con vosotros haciendo estos pequeños vídeos cortos para contestar dudas y demás. Tuve una semana muy movida, con viaje incluido, y bueno, pues no pude estar. Así que os pido perdón. Pero ya estoy aquí otra vez para comentar, pues eso, dudas y temas relacionados con la escritura. Como sabéis, soy Teo Palacios y hoy quiero contestar una duda que dejaba en uno de los comentarios de semanas anteriores Nacho. Él preguntaba sobre cómo se hacía correctamente la indicación de que un personaje estaba hablando. Si se hacía a través de los dos puntos o cómo. Mira, en realidad esto tiene una respuesta muy sencilla. O sea, los dos puntos se utilizan en el teatro, ¿vale? Cuando escribimos teatro, lo que hacemos es indicar el nombre del personaje que habla, colocar dos puntos y entonces el parlamento del personaje, lo que va a decir el personaje. Pero eso en narrativas no se hace así. En narrativas se utilizan otro tipo de signos. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando se habla, cuando se escribe en inglés, lo que se pone son, se ponen comillas. Se pone una comilla de cierre y entonces el parlamento del personaje. Y los lectores ingleses ya saben que cada vez que una línea comienza con una comilla de cierre, es porque hay un personaje hablando. En España, el símbolo que se utiliza es la raya. No se puede confundir la raya con el guión, ¿vale? Os dejo aquí en las etiquetas estas un enlace a un vídeo que ya publiqué hace algún tiempo sobre cómo poner correctamente la raya de diálogo, ¿vale? Y lo que se hace es, se pone la raya y a continuación, pegado a la raya, ya prepararé algún vídeo sobre cómo usar correctamente la raya, ¿vale? Pero pegado a la raya, sin que haya ningún espacio, el parlamento del personaje. Aunque ese parlamento se inicie con una señal, con un signo de admiración o un signo de interrogación, no importa, siempre tiene que estar pegado al guión, a la raya de diálogo, ¿vale? De esta manera, en español se identifica que un personaje va a tomar voz y va a ser el que habla. Olvídate de los dos puntos, olvídate de ningún otro signo, ¿vale? Utiliza la raya de guión. Un abrazo y nada, la semana que viene vuelvo a estar por aquí, pues comentando cosas de estas relacionadas con el mundo de la escritura. Hasta pronto y no olvidéis darle a la tecla.